En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Por parte del Plan Internacional apoyan a 61 unidades de emprendimientos nuevos, así lo manifestó el licenciado Antonio Salguero, gerente de esa organización no gubernamental. Bueno, hace varios meses les veníamos contando a la población jalapaneca que Plan Internacional está apoyando iniciativas de emprendimiento a nivel comunitario con hombres y mujeres jóvenes. Hemos iniciado un proceso de formación a 247 hombres y mujeres en temas de emprendimiento para que inicien un negocio en su comunidad. Y el día de hoy estamos haciendo entrega del capital semilla que consiste en los insumos para que ellos puedan iniciar su negocio. Vamos a apoyar hoy alrededor de 61 unidades de negocio que le llamamos a cada emprendimiento que puede ser individual o asociativo con todo el capital semilla para que puedan arrancar a nivel comunitario ya su emprendimiento. Esto tiene una inversión de alrededor de 300 mil quintales para Plan Solo el tema relacionado a los insumos de cada uno de los emprendimientos sumado a todo el proceso de formación que se ha desarrollado de manera virtual y presencial en algunos casos. Entonces estamos hoy culminando este proceso con los y las jóvenes para que puedan hoy llevarse sus insumos. Estaremos durante todo el día haciendo las entregas y algunos insumos que todavía estamos por adquirir los vamos a hacer en la semana próxima. Y será interesante las actividades que ellos están ya desarrollando a nivel comunitario. ¿Qué sucedió después de la entrega de este capital semilla a Plan Internacional de Gase y Miento para que cumplan esas unidades de emprendimiento? Sí, la metodología que nosotros tenemos tiene un proceso de acompañamiento de seis meses. Estos seis meses obviamente es un proceso de monitoreo para identificar no solo el uso de los insumos sino también el tema del rendimiento. Es decir, cuántos recursos está ingresando en temas de su emprendimiento. Si es necesario hacer una, digamos, un análisis de los ingresos y poder pensar si el emprendimiento sigue o necesitamos hacer un cambio. O pensar en que es una idea innovadora que podemos replicar en otros espacios. ¿Cuánta cantidad de beneficios? 247 jóvenes que se han formado y que van a apoyar 61 unidades de negocio. Sí, muchas gracias por la entrevista. La verdad muy contento con Plan Internacional, con la amistad del licenciado Antonio que ha venido a darle un plus al departamento de Jalapa. Con el apoyo a diferentes comunidades, en diferentes formas hemos estado platicando de todo el apoyo que Plan Internacional le da al departamento de Jalapa. Y pues yo creo que el departamento de Jalapa se encuentra muy contento con Plan Internacional. Y por supuesto yo como profesor muy emocionado también y alegre de que hoy se cumple otra meta. Se inició una participación de 241 personas. Hoy pues están 68 personas aquí con este emprendimiento de un capital semilla que se les estará dando. En el cual pues ellos ya el día de mañana estarán iniciando su negocio. Yo creo que en la reactivación económica lo más importante de esto es darle precisamente ese material, ese capital a toda esta juventud, a todas estas personas que el deseo que tienen es de superación. Y pues muy agradecido Antonio, de veras, por estar apoyando también al gobierno, a la población y por supuesto apoyando al gobernador de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net